A pesar de que los títulos de ArcelorMittal perforaron recientemente a la directriz alcista en la que se venía apoyando el título desde finales de junio, la tendencia sigue siendo alcista. Simplemente el título está perdiendo momentum, pero eso no quiere decir que sea bajista. A priori, se ha tratado de una simple fase de reacción o de ajuste proporcional a las importantes subidas previas. Conviene observar además lo bien que está actuando el nivel de los 26 euros como soporte. Son tres los apoyos en este nivel de precios. Por lo tanto, y en la medida en que Arcelor no lo perfore, en cierres, entendemos que existe la posibilidad de que el precio intente reestructurarse el alza en busca como mínimo de la resistencia más inmediata, la que presenta en el hueco bajista de los 27,70 euros y por encima y de mayor relevancia los 29,22 euros, el último máximo decreciente. Por encima de este último nivel de precios, el título confirmaría además figura de vuelta al alza. Gracias por ver el video.